Habrá un testimonio importante allí en Avellaneda, para ver cómo pasamos estos días hasta el 28 de octubre, donde sabemos que la situación económica es cada día peor. Los jubilados, los empresarios, los trabajadores, una devaluación del 30% que genera que cada vez que aumenta el dólar, aumenta todo en la Argentina, pero los salarios no aumentan, las jubilaciones no aumentan, los empresarios pueden producir menos y los comerciantes cada día que pasa venden menos. ¿Y esas últimas medidas del gobierno sirven, Fernando? Lo que, más que mis palabras, lo que pesa es la realidad, la realidad de todos los días. Vemos que han otra vez empezado a remarcar los precios, a pesar de las medidas, vemos otra vez que hay un parate generalizado en todo lo que tiene que ver con la producción nacional, hablando con los empresarios, los industriales, te dicen que así no se puede seguir, que hay que cambiar el rumbo económico, y el gobierno hasta ahora no escuchó la voz de las urnas y sigue profundizando este rumbo económico. Formalmente la campaña empieza el 7 de septiembre, pero hoy en esta reunión, con los 135 candidatos, se va a unificar el discurso con la particularidad de que, como usted dijo al principio, se sacó una importante diferencia. ¿Esto ayuda? ¿Esto los puede hacer confiar? ¿Qué opinión tiene usted? Nosotros creemos que el presidente tiene que escuchar la voz del pueblo que puso en las urnas la expresión de la Argentina que quiere, claramente. Nosotros respetamos la institucionalidad, por supuesto, respetamos la investidura presidencial, nuestro futuro presidente Alberto Fernández lo dijo muy claramente en todos estos días que han pasado desde el 11 de agosto hasta hoy. Queremos acompañar, aportar nuestras propuestas, pero bueno, hasta ahora por lo menos el presidente no escuchó, no escuchó lo que el pueblo argentino expresó en las urnas, que claramente es presidente, hay que cambiar el rumbo económico. Hay muchos intendentes que están preocupados por lo que está pasando en sus distritos, ¿no? ¿Esto también se va a poner en la mesa hoy? ¿Es decir, se va a hablar sobre cómo encontraron los intendentes, digamos, electos en estas PASO cada uno de los municipios? La realidad es que los intendentes peronistas, desde hace tres años y medio a esta parte, vienen conteniendo la situación social y la situación económica en cada uno de sus municipios, con medidas que toman desde los intendentes. En el caso de La Matanza te puedo decir, bajar los impuestos a las industrias y comercios, tratar de generar que se mueva el aparato productivo, pero lo que se puede hacer desde un municipio son medidas realmente que no alcanzan. Acá lo que hay que hacer es generar una Argentina, cambiando el rumbo económico para los 40 millones de argentinos, o seguir con esta Argentina donde el presidente Macri prefiere escuchar la voz de los mercados, prefiere escuchar la voz del Fondo Monetario Internacional, en vez de escuchar a la voz de los jubilados, la voz de los trabajadores, la voz de los comerciantes, la voz de los industriales. Presidente, por favor, empiece a escuchar la voz de las urnas donde se expresaron los argentinos el último 11 de agosto. Ahora presionamos. Gracias. 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 Gracias.